Viernes 3 de noviembre, llega Ecuador, uno de los máximos exponentes del género vallenato. Pinomio de Oro, con sus mejores éxitos. Pinomio de Oro, y junto a ellos, las diosas del vallenato. Audi, y muchas sorpresas más. Este viernes 3 de noviembre, a partir de las 19 horas, adquiere tus boletos en la cooperativa Musub Bruna, al WhatsApp 0985-636721, y en línea en musubbrunaeventos.com. Finados 2023, la tradición nos une. Organiza Luis Alfonso Chango, con el auspicio de Musub Bruna Cooperativa, Marco Polo, Musac Bruna Cooperativa, Seguros Unidos, Mutualista Ambato, San Francisco Cooperativa, Charlotte English School, Whisky John Morris.